Vamos a darle Uy, esa bebé está puesta pa' sellar la misión Y sabe que le llevo Que está prendida en fuego Y yo puedo pa' el amor Baby, no me desespero Si tú quieres nos vamos, mi amor Y pégate Y lúcete Mi amor Esta noche va a haber entierro Solo déjame llevarte Otro mundo, somos cosas aparte Baby, sabes, siempre voy a amarte De otro lado, siempre voy a buscarte Y sabes que es así La llamo está pa' mí Baby, sabes que siempre que me llama estoy pa' ti Me mueve todo el culo Lo hace sin disimulo La baby si es sincera Y sabe que ninguno es suyo Me mueve todo el culo Lo hace sin disimulo La baby si es sincera Y sabe que ninguno es suyo Que está prendida en fuego Y yo puedo pa' darle amor Baby, no me desespero Si tú quieres nos vamos, mi amor Y pégate Y lúcete Mi amor Esta noche va a haber entierro Se viste luego, luego pa' que siempre la vea Siempre pichea Se pone la fragancia Se pone la fragancia pa' que siempre la vuela y el oscuro Mami, sabes que yo disimulo Sí Ellos saben quiénes somos Ellos saben quiénes somos Ellos saben quiénes somos Me mueve todo el culo Lo hace sin disimulo La baby si es sincera Y sabe que ninguno es suyo Me mueve todo el culo Lo hace sin disimulo La baby si es sincera Y sabe que ninguno es suyo Que está prendida en fuego Y yo puedo pa' darle amor Baby, no me desespero Si tú quieres nos vamos, mi amor Y pégate Y lúcete Mi amor Esta noche va a haber entierro Ay si voy Ay si voy Lo mejor es de la nueva Dímelo, Nick De peso, elite Ey Lo mejor es de la nueva El que no ma' que canta, cae y escribe Ya 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 No, 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 no